Después de tanto quererte golpeas mi alma y te vas como si fuera un juguete que ayer logró entretenerte y hoy te cansaste de usar. Después de algún largo tiempo tú decides regresar cargada vienes de pena tu suerte no fue muy buena pides que te vuelva a amar. Te quise una vez entregué el corazón y me pagaste con mentiras y maldad discúlpame pues nada puedo hacer no puedo amarte ya olvidé como queré será lo mejor que olvides mi amor tú te marchaste y te entregué mi corazón tú me lo dejaste destrozado mi alma lastimaste y no sanado solo tengo para darte mi dolor mi dolor te quise una vez entregué el corazón entregué el corazón y me pagaste con mentiras y maldad discúlpame pues nada puedo hacer no puedo amarte ya olvidé ya olvidé como queré será lo mejor que olvides mi amor tú te marchaste y te entregué mi corazón tú me lo dejaste destrozado mi alma lastimaste y no sanado solo tengo para darte mi dolor no sanado no sanado no sanado no sanado no sanado no sanado Gracias.